Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, El que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura. De sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Aleluya, hermanos. La Pascua llega a su plenitud, lo cual no quiere decir que se termina y la dejamos escondida en un rincón, sino que tiene ya la capacidad de actuar a lo largo de todo el tiempo ordinario, común de nuestra vida. Feliz día de Pentecostés, amigos. Os lo deseo en nombre de nuestro Cardenal Arzobispo, que expresando la comunión de las Iglesias, está hoy en Tarragona, sede primada de las Españas, con motivo de la ordenación y de la toma de posesión de su nuevo arzobispo. Nos sentimos así en comunión, porque esta es una fiesta de comunión. Y en una vigilia, que es siempre una llamada orante a entrar en el misterio que celebramos, sintamos que verdaderamente Jesucristo se ha puesto en pie delante de nosotros y nos dice, Sí, porque la Eucaristía nos permite ser contemporáneos de Jesucristo en sus misterios, y especialmente de su Pascua. De su corazón abierto, del que brotan ríos de agua viva. De su corazón abierto y vivo, porque Jesucristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Así lo celebrábamos en el solemne día de la Ascensión. Y sentado a la derecha del Padre, está aquí, porque en el lugar de Dios, que es cualquier sitio, en cualquier tiempo, el Señor se hace presente, siendo nuestra cabeza, para que nosotros, su cuerpo, seamos lo que estamos llamados a ser. Lo que el Señor ya nos ha regalado, y en esperanza, queremos vivir en plenitud. Sí, acerquémonos a estas entrañas de donde manan ríos de agua viva, porque dijo esto refiriéndose al Espíritu Santo que nosotros hoy de nuevo invocamos. porque esta permanente efusión del Espíritu Santo que fue inaugurada de una vez para siempre en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, pide de nosotros, hermanos, amigos, en cada rincón del tiempo, invocar, invocar al Espíritu Santo para poder ser, para poder vivir, para poder, en comunión, ser misión. Sí, invocamos al Espíritu Santo porque tenemos sed, porque experimentamos la fragilidad, porque también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, y nos sentimos así tan solidarios de la creación entera que gime y sufre dolores de parto. Nuestro gemido no es una queja. Nuestro gemido parte de la esperanza y quiere alimentarla. Y queremos decir esas palabras inefables que solo en la fuerza del Espíritu Santo podemos repetir. Padre, así lo hemos pedido en la oración colecta de esta celebración de la Vigilia de Pentecostés. Le hemos pedido al Señor que sea posible la comunión entre todos los pueblos y eso será posible si los pueblos no reconocemos invocando el nombre común, Padre, el de nuestro Dios, que nos ayuda a caer en la cuenta de que somos hijos y por ende hermanos. Pero sabemos muy bien la fragilidad de nuestra fraternidad que brota de la fragilidad misma de nuestra conciencia de ser hijos. Porque a veces nos creemos padres de nosotros mismos y dueños de la vida y de la historia. pero sólo Dios es Dios. Sólo es, Él es nuestro Padre, el origen, fundamento, horizonte de todo bien y de toda vida. Por eso, en la fuerza del Espíritu Santo queremos decir la palabra bendita de Jesús, Padre. y en la fuerza del Espíritu Santo queremos decir el gemido de sus entrañas, Maranata, que venga tu reino, Señor, que venga tu reino y que sea un reino de luz y de verdad, porque vivimos un tiempo confuso. en una confusión sobre el significado mismo de la vida, del ser humano, del matrimonio, de la familia, de las sociedades, de los pueblos. Una confusión que la experimentamos también en la Iglesia. y así tenemos dificultad para nuestra propia comunión y para la audacia de anunciar a Jesucristo a esta generación. Por eso decimos Maranata y nos sentimos así tan unidos a los pobres de la tierra que hoy desde la capacidad que tenemos de saber nombres y sitios son pobres de la tierra, cristianos perseguidos, a veces presos o asesinados por acudir a la Eucaristía del domingo, lo que denuncia nuestra blandenguería dominical. ¿Cómo no sentirnos tan cercanos a los empobrecidos de la tierra, pueblos de tantos lugares en los que sus habitantes no tienen lo necesario para vivir? ¿Cómo no acordarnos de nuestra hermana nación venezolana que vive la situación que vive o de tantos católicos en China o en la India en el nuevo tiempo? ¿Cómo no gritar con ellos Maranatha? Pero para que no sea una oración vacía es necesario, amigos, que el Espíritu Santo sea quien ore en nosotros para que decir Padre nos haga experimentar como un deber de amor la fraternidad. para que decir Maranatha nos haga decir el siguiente gemido de Jesús. Amén. Que no se haga Padre lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Que sintamos la llamada del Señor. Aquí venimos. Como nos ha dicho el profeta Joel, venimos con los sueños de los mayores y las visiones de los jóvenes. Que a veces en este tiempo de cruce, de caminos, los sueños de los mayores están llenos de nostalgia, de tiempos que pasaron y las visiones y las visiones de los jóvenes están llenos a mitad de camino de proyectos presuntuosos pensando que la tecnología que el paradigma tecnocrático va a poder solucionar todos los problemas. Fijaros, por ejemplo, si me permitís la frivolidad en este año en el que se acaba la temporada futbolística pensábamos que el bar iba a solucionar todos los problemas de discusión de los futboleros sobre si es penalti o no es penalti. Pero ha llegado el bar, ha llegado la tecnología en auxilio de los árbitros y siguen las discusiones. ¿Cómo llegan las medidas legales y los policías y los jueces pensando en solucionar los problemas de los abusos o de la corrupción? Y no. O como llegan las nuevas máquinas, los implantes que sustituyen a los trasplantes y pensamos que sea posible erradicar el sufrimiento, la enfermedad o el dolor y este aquí que visita el sufrimiento y tantos de nuestros contemporáneos dicen es preferible morir a seguir sufriendo. ¿Cómo no decir también esta noche hermanos? Maranata y amén. Con los sueños de los ancianos y las visiones de los jóvenes, a veces visiones llenas de incertidumbre, ¿qué pasará? La dificultad para encontrar trabajo o la necesidad para ir a otro sitio, ¿podré fundar una familia? ¿Existe la posibilidad de amar a alguien para toda la vida y amando a alguien para toda la vida estar abierto a la vida? ¿Será posible esto? ¿Será posible consagrar mi vida en el servicio a los demás, en una consagración, en el ministerio ordenado, en la vida religiosa, en el matrimonio en el Señor? Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a decir Abba, Padre, y Maranata, y amén. Ayúdanos a descubrir lo que quieres de nosotros y nos está respondiendo, nos lo respondes en este panel que tenemos aquí delante, os quiero misión, os quiero que podáis decir cada uno de vosotros yo soy una misión, somos como pueblo una misión y fijaros lo que estamos diciendo, yo soy, no yo tengo o yo hago, la misión no es una actividad, la misión no es una función, la misión no es una tarea, fundamentalmente hablando, la misión es ser, ser en Jesús, hijos en el Hijo, cuerpo entregado como Él, signos en medio de nuestro mundo, de la vida eterna, de nuestro caminar hacia el cielo, de que Dios existe, yo soy y por eso quiero recibir el Espíritu Santo para decir al mismo tiempo soy y somos, soy hijo, hermano, soy profeta, sacerdote y rey, soy un pueblo, un pueblo que tiene la forma de cuerpo, el cuerpo de Cristo que se entrega en favor del mundo, yo soy, a esto estamos llamados, hermanos, a una vida nueva que sólo en la fuerza del Espíritu Santo podemos vivir, porque quien recibe el don del Espíritu Santo, quien recibe el carisma, tiene la capacidad de ver lo que sin el carisma no se ve, ver más allá de las apariencias, ver, ver y descubrir la presencia del Señor, ver sus huellas para poderlas pisar, ver el significado de lo que parece que es imposible que lo tenga, el sufrimiento, la enfermedad, las frustraciones, los fracasos, pero también la llamada vigorosa a la libertad, al amor, a la alegría, a la plenitud. El don del Espíritu Santo nos permite descubrir y ver lo que sin él no vemos. Con el don del Espíritu Santo caemos en la cuenta de que somos un pueblo, de que somos relación, de que aportamos a la convivencia comunidad, pero para que sea posible la comunidad que renueve la convivencia, precisamos ser comunión. Y la comunión solo es en la fuerza del Espíritu Santo. La comunión, condición sin la cual no es posible evangelizar. Por eso decir yo soy misión, somos misión, somos un pueblo, es querer la comunión. Es invocar al Señor que nos permita ser comunión. Un pueblo con muchos rostros, pero un pueblo, un pueblo que sale a los caminos por diversas sendas, pero por el mismo camino que es Jesucristo. En la misma compañía que es la Iglesia, en el mismo horizonte de plenitud, es el reino de los cielos. Con la misma sensibilidad para ver, soy misión. en los pobres, en los empobrecidos de la tierra, las llagas de Cristo y una llamada singular a hacer verdad la fraternidad. Para esto, en este momento de la vida de la Iglesia, hermanos, se nos ha hecho una propuesta, una convocación a un itinerario compartido, a un congreso, congreso de laicos que tendrá lugar en febrero del año próximo en Madrid y cuya fase diocesana estamos viviendo y nos congregará el 9 de noviembre. Para eso también, porque para ser misión, hace falta constantemente renovar la vida del bautismo y de la confirmación, disponernos para escuchar la palabra y comulgar la Eucaristía, acompañarnos en el camino. Por eso proponemos la acción católica, no como un movimiento más en la Feria de los Movimientos, sino como una propuesta de comunión y de comunidad para aquellos que quizás no tengáis o no tengamos otro ámbito donde poder compartir y que sea en la vida de la Iglesia diocesana también un tronco donde diversas realidades asociadas podamos encontrar un vínculo para caminar juntos como Iglesia. Desde la escucha de la palabra, desde los itinerarios catequéticos en la iniciación cristiana, desde la necesaria propuesta de formación permanente que todos estamos llamados a vivir en el pueblo de Dios y que no es una cuestión de aquí la formación, ni la inicial, ni la permanente, sino que es dar forma al corazón aquí para que de la abundancia del corazón hable la boca, para que veamos con los ojos del corazón, para que descubramos la forma concreta que el Señor quiere para nuestro corazón. Corazón de buen pastor, queridos hermanos presbíteros, corazón de servidor, querido hermano diácono, corazón de esposo y esposa, queridos hermanos, que vivís el amor conyugal en el matrimonio, corazón con la forma de la caridad política, queridos laicos, que vivís en medio de los ambientes e instituciones de este mundo, corazón con forma de caridad consumada en la vivencia de un carisma, como vivís las hermanas y hermanos de la especial consagración. Pero todos tenemos un factor común que no es un mínimo común múltiplo, sino que es un verdadero máximo común, la caridad, la caridad, que es Jesucristo mismo. Por eso hemos venido a la fuente de la caridad, por eso queremos beber, porque tenemos sed, por eso decimos ven ilumen cordium, ven Espíritu Santo, enciende del fuego de tu amor nuestros corazones, ayúdanos a descubrir lo que quieres de nosotros, que ya lo sabemos, ser misión. Danos fortaleza para poder ser misioneros en esta hora, en este tiempo tan desafiante, con dificultades inéditas, pero al mismo tiempo con unas posibilidades de poder anunciar la belleza del Evangelio como no habíamos conocido. Ánimo, pues, hermanos, oremos juntos y dejemos que sea el Espíritu Santo quien actúe desde dentro de nosotros y nos permita poder decir cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, yo soy una misión y nos permita poder decir juntos como asamblea, somos una misión. En el ofertorio ofrecemos el pan y el vino para que se transforme en el cuerpo y sangre de Jesús. Es tan precioso el gesto cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y ese pan y vino se convierten en Jesús. Os pediría también que en este ofertorio, igual que ofrecemos el pan y el vino, ofreciéramos nuestras vidas para que el Espíritu Santo hoy también nos transforme a cada uno de nosotros en aquello que ya somos, misión. Espíritu Santo, te ofrecemos nuestra vida, ven sobre nosotros y transfórmanos en amor. Padre, tú nos amas, somos misión porque somos amados. Renueva hoy nuestra llamada. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero se va a ofrecer el pan y el vino y luego os invitaría a que nos pongamos de pie ofreciendo nuestra vida y quien queráis, veis las letras de somos misión, podáis poner con vuestro dedo izquierdo vuestra huella en una de esas letras. Dentro, para que se ilumine. En la vida de Jesús fue una vida guiada por el Espíritu. Ven sobre mi vida. Ese es el sentido. Cuenta conmigo. Ven sobre mí, Espíritu Santo. Por eso, vamos a poner nuestra huella dentro de las letras para que el Espíritu también nos pueda transformar. Ven sobre mi vida. iglesia de Jesucristo Amén. Amén.